Gobierno de la Ciudad de México, capital de la transformación. En CEDO Centro Histórico, a través de las cámaras 4K, avistan el operar de una célula delictiva dedicada al robo a transeúnte. Los X2 responsables, ahora tenemos por monitoreo, van a salir a López, sobre Juárez, hacia López. Ahora entramos al afectado. X2 afectado de playera blanca, ahí se encuentra ya justo en el cruce de eje central del lado de Juárez. Jefe, ya tengo a las X2, X4 ahí otra vez en Madero y eje central. Así como va de frente, jefe. El de camisa blanca, ahí tiene las féminas enfrente. La del suéter azul, la del suéter azul también, la que está enfrente con el celular, la señora de lentes. Esa mero R9. Las indicaciones precisas provistas por los operadores al personal en campo, les permiten realizar la aprehensión de tres probables responsables. Todos los involucrados son escoltados ante la instancia encargada de determinar responsabilidades en los eventos registrados. En cumplimiento a las consignas establecidas con el fin de resguardar la integridad física de las personas y sus bienes materiales, en C2 central de Abasto, se observa a dos personas que sustraen objetos del interior de una reja metálica de un local comercial. De inmediato, se solicita la participación de los oficiales en campo, a quienes se les proporcionan las características y ubicación exacta de los individuos. Al arribar, los policías proceden a entrevistar y revisar a las personas, quienes llevan los objetos mencionados. El personal policial informa que se trata de latas de fruta en conserva, las cuales son aseguradas y, junto con los sujetos, trasladadas a la agencia del Ministerio Público, donde se inicia la carpeta de investigación por robo. En el Centro de Comando y Control Sur, se recibe una llamada de emergencia vía 911 sobre el robo de un vehículo. De inmediato, los operadores activan el esquema de reacción total, que incluye el análisis de las cámaras cercanas al sitio, mientras que en tiempo real se establece un perímetro de vigilancia para localizar el vehículo señalado. Las grabaciones revelan la ruta tanto del automóvil reportado como del vehículo que sirve de muro, es decir, el medio de transporte utilizado por los presuntos delincuentes para llegar y huir del lugar de los hechos. Una vez localizados los vehículos involucrados, se coordina la intervención policial a través del canal operativo. Gracias a las acciones coordinadas entre los operadores del Centro de Comando y Control y los agentes en campo, se logra el aseguramiento de dos vehículos, así como la aprehensión y traslado del probable responsable del robo de vehículos sin violencia. Desde el Centro de Comando y Control Oriente, los operadores detectan en las cámaras la actitud sospechosa de tres sujetos que se desplazan en dos motocicletas. Las imágenes muestran cómo ingresan a una unidad habitacional. En el video se observa el momento en que los sujetos sacan una motocicleta de la unidad y la remolcan, lo que alerta a los operadores. De inmediato, establecen comunicación vía radio con el personal en campo para verificar un posible robo de vehículo. Las cámaras captan el recorrido de las motocicletas mientras avanzan rumbo al poniente. En las imágenes se aprecia cuando la motocicleta recién sustraída es puesta en marcha. Desde el C2 Oriente, el monitoreo continúa mientras se transmite a las unidades en campo la ubicación en tiempo real de los sospechosos. Las patrullas intentan una detención marcándoles el alto, pero los sujetos emprenden la fuga. Se suscita una persecución a través de diferentes colonias y vialidades. Una de las motocicletas, que actúa como muro, sube a la banqueta intentando evadir a una patrulla, pero los oficiales logran bloquear su paso. En ese momento, se realiza la primera detención y el aseguramiento del vehículo. Las cámaras mantienen el seguimiento de la moto robada, mientras los operadores guían a las unidades en campo. El video muestra al vehículo a gran velocidad, seguido por las unidades policiales. Las imágenes captan el instante en el que el individuo abandona la motocicleta y escapa a pie. Con la guía precisa de los operadores sobre la ruta del sospechoso, los oficiales logran su detención. A ambos detenidos, les colocan los candados de mano y les leen sus derechos. Finalmente, son trasladados a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículo, donde inicia la carpeta de investigación. La Fiscalía Especializada en Robo de Vehículo La Fiscalía Especializada en Robo de Vehículo 911, ¿cuál es tu emergencia? Me cobran de saltar a mi esposo. Lo robaron en celular. Las de Plateros, apóyame con una unidad. Están reportando X5A. Allá estoy aquí en el lugar. El X2, todo de café. Ahorita va bajando, corriendo un X2. Ciudadera negra, una bolsa ahí de las que se cuelgan de lado. Corra negra y calzado blanco, va en K5. Ya va corriendo de nueva cuenta hacia arriba. Va a llegar a Cuernavaca el X2. Probablemente haya bajado hacia las presas. Ya están las presas, el X2. Está corriendo en el área verde donde hacen ejercicio. Presas y la presa Necatsa, jefe. Ya está echando a correr de nueva cuenta. No me lo pierdas de pista, ¿para dónde se viene? Me viene llegando de nueva cuenta lo que es Río. Ahí donde está el área recreativa, los jueguitos que pusieron ahí, jefe. Me voy a dar vuelta, ya se tendió para arriba. Nada, Chicago. A ver, retórnate allá a las presas, jefe. Ahí donde estaban los juegos, en el área donde está la barra. El X2 que íbamos correteando, deja ahí un objeto a la altura de la barra, jefe. Ahorita ya llegó X2 chamarra blanca y ya está buscando el objeto, jefe. Es el mismo, ¿eh? Parece que es el mismo. Retórnate hacia las presas, jefe. Ya otra vez va para arriba, jefe. Está en las escaleritas, al pie de la cámara. Y ya se quitó la sudadera y sí trae la otra, la sudadera negra, jefe. La unidad que se encuentra, yo sobreviví a la venta. De este lado, mi juegue, es de este lado. Dale, jefe, porque ya te va llegando a Cuernavaca. Todo, todo para arriba, jefe. Se me pierde a la altura de un enrejado blanco, jefe. A pesar de los esfuerzos del presunto ladrón por eludir a las autoridades, la pericia de los operadores del C2 Poniente impide que logren su objetivo. El individuo es detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente. En C2 Centro observan una motocicleta Honda color negro, la cual cuenta con reporte de robo, por lo que involucran el actuar de uniformados en campo. Una patrulla de la SSC llega al sitio y realizan la consulta para verificar el estatus del vehículo. Al constatar el reporte de robo, la motocicleta y los tripulantes son trasladados y puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial, donde se dio inicio a la carpeta de investigación por el delito de encubrimiento por receptación. Mediante la línea de emergencias 911 de la Ciudad de México, personal del Centro de Comando y Control Norte, toma conocimiento del robo a un automovilista. En la entrevista con el C2, la denunciante proporciona las características del individuo y la motocicleta en la que se aleja del sitio. A la brevedad, se levanta un cerco virtual de monitoreo y se analizan las grabaciones de las cámaras en el sitio para rastrear y ubicar al presunto perpetrador. Sin perderlo de vista un instante, se conmina la participación de las patrullas. Al notar la presencia policial, el individuo trata de escapar sin ser detectado, pero los oficiales frustran en una primera instancia que aborde la motocicleta y en un segundo tiempo le dan alcance después de una breve persecución a pie. Al realizarle la inspección, se le encuentra una mochila color café con los objetos personales de la persona afectada, motivo por el cual se trasladan a la agencia del MP, sitio donde se determinará su situación jurídica. Gracias. 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 Gracias.